Trae, chiquito, trae Trae, chiquito Estará muerto Mira dónde encontró el conejo Joder Trae, chiquito Mira dónde está el conejo El grupo está bueno de las pulgas Mira dónde estaba el conejo Muerto, eh Por eso no lo ha cogido Traelo, chiquito, traelo Aunque él sabe que los muertos no... Les reño Venga, vamos Jugada con el conejo, cabrón Estaba ahí muerto, tú, encamado y muerto Qué cabrón, qué saca el conejo de ahí del pasto Qué lástima Qué lástima cómo se muere No sé si se verá Ahí el blanco, lo blanco aquello que se ve ahí Pero lo conozco Cá, qué lástima Qué lástima Si es que se muere un mogollón de conejo Mira, ahí está la perra ahora Por fin ha bajado Y ahora sube el perro Cago en la madre que os pario Y ahora sube el perro Más de la madre que os puseré un poco más